Como ustedes entenderán, es la esposa del señor de Cipán. Perdón, perdón. Sí, 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 continúe. Si eran esposos, ¿cómo es que el señor de Cipán está enterrado en Chiclayo y la señora está acá en Lima? Bueno, yo voy a contestar. Sí, sí, la doctora... Exactamente, no era la señora de Cipán, sino su trampa. Sí, 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 sí. Y pero, como nunca se llegó a encontrar la tumba de la verdadera esposa, hemos decidido llamarla la señora de Cipán. Así es, así es, sencillamente. Ah, su madre. La tía, mi papá. Está guapa. Compadre. ¡Mira! Sí, ahí está. Pero, pero... Corre, corre, basura. Corre, creo que hemos llegado tarde, pero ven, ven, ven. Rápido, rápido, rápido. Acelera, acelera. Fue tu cámara. Deja esa vaina, deja esa vaina. Mira, culpa. Ya, 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 tu cámara, tu cámara, tu cámara. Cuál es tu cámara. Apúrate, al hombro, al hombro, ya. Déjala así como está. Espérate, espérate, espérate. Espérate, rapidito. A bien la toma, por favor. Ya, vamos, vamos, vamos. Ven, 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 ven. Que una experiencia de esta magnitud no podía estar cerrado a la prensa internacional. Claro, sí, sí, sí. Estoy llegando tarde. Disculpen, disculpen, ah. Sí, sí. Bien, este... Agarro. Bien, señores. Y ahora vamos a proceder a desenterrar la tumba de la señora de Zipacos. O sea, amigos, en exclusiva. ¿Me dan un campito, por favor? Sí, sí, sí. Adelante, señor, por favor. En exclusiva, amigo. Vamos a ver en estos momentos que el arqueólogo va a empezar a desenterrar. Vamos, señor. Justamente acá, en este sitio. Agárramela. A ver, a ver, que la agarra. Un momentito, voy a hacer la excavación. Adelante, señor, adelante. Ahora sí, toma foto, idiota. ¡Ay, qué fuerza! Es increíble. Ay, qué rico se siente y no tiene hambre, pero está durmiendo nomás. Qué gracioso. Cuidado, por favor, cuidado. Ay, ay, ay. Doctora. Ay, ¿qué es esto? Mire usted. Impresionante. Mire usted, mi querida doctora, mire. Mire lo que hemos encontrado. No. Un sarcófago. Un sarcófago. La señora de Zipacos. La señora de Zipacos. La señora de Zipacos. Hasta que lo encontramos. No. Ay, mire usted, mire usted. Mire usted, mi querida colega. Ay, mire usted. ¿Qué es este? Mire usted, cerámica. Cerámica de Chulucanas. Oye, pero se parece al santo cabero, ¿ah? Ah, mire. Un malito. Así es. Oye, esto, mi querida colega, mire. Uy, uy. Uy, debe ser también que los de Chulucanas tenían familia así de la cultura romana. ¿Romana? ¿Romana? Sí, 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 sí. A ver, a ver, vamos a ver. Uy, lo que hay plaza es acá. ¿Ah? Uy, está bueno. Uy, déjelo ahí. Ay, ay, ay. Pero mire qué lindo. Qué maravilla. Qué maravilla. Qué maravilla. Es increíble. Mire lo que hemos hecho. Mire lo que hemos hecho. El mayor descubrimiento del siglo. Ay, somos famosos. Somos famosos. Aguanta, aguanta, aguanta. Te voy a hacer cuando usted tiembla también. Sí, sí. Mire, sacamos ahora. ¿Qué hacemos? Vamos a sacarlo. Hay que llevarlo. Los periodistas nos están... Hay que llevarlo al museo, sí. A ver, vamos a... La señora de Zipacos. A ver, a ver, a ver. Pese, pese. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos a bajar. Vamos a allá. Ay, ay, ay. Despacio, despacio, colega, despacio. ¡Qué pesa! Ya, pi, Guasaberto. No te me estés pegando, pi. Claro, pi, estoy sintiendo la gallana. Te voy a tener que botar de la cama como sigas mañoseando, Guasaberto. Ay, no me pente con la... Sal, pi. Sal, pi. Ay, qué carajo. Señores, como ustedes verán, estamos ante el hallazgo del siglo. Y este, y este es justamente un momento histórico, ¿no es cierto, mi querida colega? Sí, sí, mi querida. Porque vamos a proceder a destapar el sarcófago de la señora de Zipacos. Así es. ¿Lo van a hacer en este momento, señora? Así es, señora. Así que, por favor, un poquito de calma. Sí, 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 claro. Si es posible, no respire. Ay, 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 ay. ¿Qué pasa, señora? ¿Qué pasa? Creo que me voy a caer desmayada de la emoción. Perdón, perdón, este... Mi querida colega, no se vaya usted a desmayar porque los periodistas se vayan a confundir y no van a saber cuál es la momia. Suave, 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 ¿ah? No se achore, ¿ah? Porque cuando yo me achoro, lo cuadro, ¿ah? Así que... Ahí está la cuadrada de la señora Juaristes, es increíble. Bueno, señores, vamos a proceder a abrir la tapa. ¿Ok? Qué interesante, bueno. Sí, listo, listo. Uy, uy, miren. En estos momentos estamos viendo que el señor Huacobanco está soplando toda la arena que ha soplado. Es tierra muerta, señor, ¿verdad? Así es, así es, así es. Polvo del tío. Ah, caramba. Mi querida colega, ¿me ayudas? El polvo de nuestros antepasados. Ah, yo pensé que era otro tipo de polvo, esta. Ven, ven, ven. Ah, con tanto brisa esto. Ayúdame. Sí, sí, claro, claro. Cuidado, 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 se cae allá. Cuidado, cuidado, se cae allá. Ahí está. Amigos. Esto es increíble, sinceramente. Perdón, perdón, disculpen. Disculpen, colegas. Esto es increíble. Perdón, perdón, discúlpeme, señor Huacoblanco. Señora Juanita, sinceramente, ustedes, perdónenme. Pero en estos momentos estamos ante los dos más grandes arqueólogos del país, sinceramente. Esto es algo cierto. Sí, sí, me da mucho gusto, mi querido periodista, que se traje usted sus palabras. Bueno, sí, disculpe. Después que dijo que nosotros no encontrábamos ni el hueso que enterraba mi perro, ¿no? Bueno, sí. Pero mire. Qué bien conservada que está. Sí, perdón, perdón. Yo le quiero decir algo muy importante. La verdad es que yo ya me tragué mis palabras y ustedes ya me hicieron callar. Y con esto ya pues es algo increíble. Pero dígame, ¿cómo creen ustedes de que esto se haya podido conservar durante tantos años así, de esa forma? Porque, sinceramente, esto... esto es increíble. Parece que estuviera... No sé, se conserva, pero como de estilo nuevo. ¿Sabes qué pasa? Yo le voy a desaznar. Ah, ¿de qué? ¿A el perdón, perdón? Desaznar, señor. Pregúntele a su camarógrafo, él sabe. Ah, sí, sí. ¿Verdad usted, de acuerdo a estudios anteriores que hemos realizado, Hemos llegado a la conclusión De que antes de enterarla La han puesto a secar con bastante sal ¿Con bastante sal? Sí, bastante sal Entonces, ¿qué pasa? Que si ustedes le ponen unos hoyoquitos al costado Entonces, ¿qué van a encontrar? Un buen plato de hoyoquito con charqui Lamentablemente Señores periodistas Queremos decirles Que esta mujer murió asesinada Amigos, esto es increíble Dice la señora Juanita De que la señora murió asesinada ¿Por qué lo dice? Como ustedes podrán apreciar Miren, le desfiguraron la cara a pedradas Sí, sí, sí Esto es cierto No, no, no Usted va a pensar que no, no, no Sí es cierto ¿Sabes qué pasa? Yo pienso, de acuerdo a estudios también realizados Que aquí ha existido un triángulo amoroso ¿Un triángulo amoroso? Sí, sí Y el primer sospechoso justamente es el esposo O sea, el señor de Cipán Claro, que la mató La mató, ¿sabes por qué? Porque se dio cuenta que la trampeaba Amigos, esto es una primicia Oye, Enrique, vente para acá, Enrique Poncha, poncha acá, poncha acá Esto, amigos, esto es una noticia mundial Apunte usted, señor Noticia mundial en exclusiva para nosotros No lo podemos creer El señor de Cipán mató a esta mujer Que en estos momentos está aquí Poncha acá, Enrique Miren, le ha desfigurado el rostro totalmente Esta, esta cara es horripilante, señores Parece que la han maltratado La han agarrado a rocones Le han metido un puñete O le han metido un pollo No sabemos, señores Pero ha quedado totalmente desfigurada Es increíble Así es, así es, así es, efectivamente Señor de la Vita Yo quisiera hacerle una invocación Que a través de los medios de... Perdón De la televisión Señor, aquí a la cámara, por favor A la cámara Enrique, Enrique, aquí a la cámara, señor Yo quisiera que a través de los medios Se difunda la noticia Y sepan ustedes que acá Vamos a tener en exhibición A la señora de Cipán Así que por favor Comuniquen a la gente Dile que vengan a ver ¡Buenas! ¿Cómo están mis dos amigazos? Mis dos queridísimos amigos arqueólogos Los más grandes del país Por supuesto Eso de lo grande, sí Por lo que veo, caramba Veo mucha gente Que algunos periodistuchos Judaran de nuestra capacidad arqueológica Por favor Sí, 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 sí Que se atrevían a decir Que nosotros no encontrábamos una presa En un plato de arroz con pollo Bueno, creo yo que ya les pedí disculpas por eso Ya, echámoslo al olvido Está bien, está bien Nosotros sabemos disculpar a los seres inferiores Así es, mi querida Total Gracias ¡A caramba! Esto sí es impresionante Sinceramente ¿Qué pasa? Sí, ¿qué pasa? Te han puesto un grupo electrógeno acá abajo, ¿no? Está bien, me parece muy perfecto ¿Cómo es eso? Algo eléctrico lo han puesto ahí abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque está girando Tiene movimiento esto ¿Ha cambiado de posición? Así es, así es, vamos a ver Estamos bien girados Pero... ¿Se cambió de...? ¿Ah? O sea, primera era... Sí, sí, claro Efectivamente, mi querido señor periodista Verá usted, mire Déjeme explicarte ¿Sabe qué pasa? Que para que la gente no se aburra De verla así en la misma posición Hemos contratado un grupo de titiriteros Para que la muevan así como si fueran marionetas Sí, sí, sí ¿Sabe qué? Son los mismos que hacían el show de los Muppets Sí, sí, sí No mentiras ¡Ah, caramba! Pero esto es una excelente idea Me parece muy bien Enrique ¡Enrique! Me parece muy bien Me perdóname un ratito, por favor Siga, sí, sí Ven acá Oye, escúchame una cosita, compadre Sí Hazle unas tomas Para el noticiero de la noche, rápido Un croissant Un croissant, sí, sí Lo que pasa es que hay unos titiriteros Que le están dando movimientos ¿No es cierto? Así, sí, sí Está claro, pues Excelente, oye Mira, ve cómo se oye Se racha hasta los peoros Mira Este es increíble, señoras y señores ¿Qué? ¡Dócorro! ¿Qué? ¡No lo puedo creer! ¡Hasta a vos le han puesto! ¡Ah, increíble! Sí ¿Qué cosa es esto de ahí? Hoy dejen de hablar, pues ¿Cómo tú? ¿Qué no me dejan dormir? ¡Uy, no, pero señor! Venga, venga para acá, por favor Tómalo, 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 Enrique Esto es increíble Sinceramente ¿Y usted cómo ha hecho para darle? ¿Para ponerle voz? ¡Ay, no, no! Nosotros no le hemos puesto la voz Lo que pasa es que ¡Ah, resucitamos! ¡Has resucitado! Esto, no, no, aguanta ¡Aguanta! Como te vayas, Enrique, por mi madre Que te hago, que te muestro en mi canal No, no, tú y yo no tenemos que tener miedo Somos periodistas Tienes razón Somos profesionales Claro Bueno, está la noticia Ahí está Frecuencia Latina Que va por arriba Eso Sí, seguimos Seguimos Clava, clava, clava Que le voy a hacer preguntas Porque se hace todo un telón Comprendo Esto, perdón un ratito Discúlpenla Esto, señora Momia Esto, ¿cómo se encuentra usted? Este... ¿Está molesta porque le hemos despertado? No, no estoy molesta ¿Cómo quiere usted que me sienta? Me siento como si hubiese dormido Mil años, cojú ¿Mil años? Esto es increíble, claro ¿Qué pregunta tan estúpida? Enrique, acá, primer plano, sonso Esto, oye, esto Dinos esto, señora Momia ¿Es cierto de que su esposo Le sacó la vuelta y la mató a usted? Este... Es difícil ¿Cuántos quipos le sacaste la vuelta a tu esposo? Dinos la verdad Eso le iba a decir bien Que él no me ha sacado A mí yo una vez Por el gregónio le he sacado la vuelta ¿Qué vamos a hacer? ¿Una sola vez? Sí, sí ¿Y usted cree que fue injusto Que la haya matado? ¿Cómo va a ser injusto? Que más bien rico Que me haya matado, piso ¿Cómo va a ser? ¿Qué va a matar? ¿Qué va a matar? No, no, no ¿Está bien? Esto, dino, dino Esto, tú llegaste a conocer a los quipos Dino, por favor Claro, ¿cómo no va a conocer a los quipos Y con ellos han sido Que he bailado bastante divertido Con ellos Que con los quipos, señor Toma bien, Enrique Acá, a primer plano Ah, qué bueno, qué bueno Oye, esto, dino, dino Momia, momia Momia ¿Qué cosa? Una preguntita más Esto, ¿te sientes molesta Ahorita en estos momentos Porque te hemos despertado Te hemos fastidiado ¿Qué sientes en estos momentos? No, este, no No me lo siento molesta, señor Más bien, este Quisiera que me lo den algo de comer ¿Algo de qué? Algo de comer, señor ¿Algo de comer? Sí, 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 mire, mire Ahoritita, ahoritita Le vamos a traer bastante comida Yo voy a traer Amigos, esto es increíble Aquí el arqueólogo Le va a traer bastante comida Es increíble que una momia coma Sí, sí, mientras tanto Yo quisiera presentarme Mire, yo soy el arqueólogo Acá, acá, acá Guaco Blanco Aquí está Ah, sí, sí La arqueóloga Sí, Guaco Blanco Y... Y la arqueóloga Guadita Mucho gusto, mucho gusto Bueno, la señora sí Está bien que digar ¿Qué lugar, Perú? Usted no tiene que necesidad De estar diciendo aquí ¿Para qué dice pie Si ya usted está dando Con antigüedad ¿Qué? Ya, ya, ya No se confía en su lugar Bueno, aquí le traigo Aquí está su comida Esto es increíble Esto es increíble, amigos Para Frecuencia Latina Le están traiendo Sus poñitos Es increíble Déjeme comunicarme Mire, ¿usted sabe qué pasa Señora Mumia? Nosotros somos arqueólogos Y nosotros lo hemos descubierto Lo hemos desenterrado Y lo hemos traído acá Para que le vea la gente Sí, sí Ah, ya, señora Sí, para poder exhibir así Para toda la gente Sí Agradezco, señora Claro, claro ¿Y sabe qué? La vamos a llevar de gira Para exhibirle en todo el mundo Ah, sí, sí Claro, en gira En ese sentido Si van a disculparse Pero yo no puedo viajar Porque no lo voy a dejar Solo a mi marido Si lo vas a ver, señora ¿A quién perdón a su marido? A mi marido No lo puedo dejar espiar Si no, no lo puedo dejar Mire, este De la verdad Disculpe que yo tenga Que comunicarle Pero la verdad Que a su marido Este No lo hemos podido revivir Claro, claro Sí, no, no No ha podido revivir Su marido Sí, sí Sigue frío ¿Cómo que revivir? ¿Ah? ¿Qué quiere? ¿Y sabe qué? Él está muerto Y se está siguiendo En el Museo de la Nación ¿Ah? ¿Cómo va a estar muerto Mi guasaber? ¿Cómo va a estar muerto? ¿Cómo va a estar muerto? ¿Cómo va a estar muerto? Amigo, esto es increíble La momia está llorando Señoras y señores Por favor, por favor Cálmese Cálmese Que estésse tranquilo No lo llame a su guasa Déjenlo Que está dormindo Guasa Berto Cómo me lo has dejado Marejo Por favor, deje que su esposo Descanse en paz Él ha sido Un gran guerrero Y lo han enterrado Así con todos los honores En su tumba Hasta se ha encontrado A su perro ¿A su perro? Sí, a su perro Sí, que era un gran guerrero Le han encontrado con su perro Me di al guasa Berto Le di cuándo saques El escubito y cuidado ¿Al quién, perdón? Lo sacaron El escubito y mi perro Oye, esto es increíble, amigo Está llorando En estos momentos Y ya por su esposo Seguramente la carreta Lo ha chancado Le dije ¿La carreta? Esto es increíble Sinceramente No lo podemos creer No se preocupe Y como le repito Se está exhibiendo En el Museo de la Nación Sí Oye, aguanta, aguanta Un ratito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que nosotros Hemos sacado Un sarcófago Una tumba De la época De pre-Inca Y el perro El perro lo han traído Los españoles En 1532 ¿Ah, sí? Oye, ¿pero qué pasa? Entonces aquí Hay algo raro Ah, a ver Hay que aclarar la situación A ver, a ver A ver, pregúntale Pregúntele algo Esto, esto, esto Esto Señora Momia Ya no llore más, por favor Ya también Se lo suplicamos Ya no llore más No sé Me imagino que a lo mejor Debe ser el que tenga Esto Díganos ¿Usted cómo se podría identificar Que es la momia De aquellas épocas? Ah, no Bueno, este ¿Qué es que? ¿Un documento? Para identificación O sea Ah, bueno Ustedes quieren saber Más o menos Este ¿Cuál es? Un momentito Un momentito Hay que hacerle la prueba Del carbono 14 Pues Para ver claro Para saber de qué año es Claro, claro Me parece muy bien Señora No va a haber necesidad De llamar De llamar Ese señor carbono Que estás diciendo tú Porque yo Mis metas Les puedo decir Identificarme Señora ¿A qué siento? Ah, ya ¿Cómo que si deben ¿A qué siento? ¿Me puedo identificar? Amigos Perdón, ¿qué cosa? ¿Podríamos ver? Mire usted Perdón, un momentito ¿Qué sucedió? Jacinta Mamani Huanca ¿Qué? Oiga, pero ¿Esta no es la momia de Zipán? ¿Cómo es la momia de Zipán? ¿Cómo va a ser la momia de Zipán? Picojudo ¿Cimpán? ¿Será que no tengo pan para comer? ¿Cómo me va a decir Zipán, señor? Estupide DNI Que acabo de secar Si no es visito, pi Oiga Oiga, señor Bueno, yo creo que Nos hemos encontrado Esto, Enrique Deja de tomar Deja la toma ahí Yo creo que nos acabamos Acabamos de encontrar Con dos grandes arqueólogos Pero estafadores Así que hay que sacarle la mil ¡Ajá! ¡Ajá por votos! No entiendes ¿Qué cosa ha pasado? Para mí, que ha habido Pizuna ¿Qué es que dice? Confusión, pi Que ha habido Entonces, lo único que me quita Tomás Es seguir durmiendo Tomás, pi ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar Trabajo Y mira En tu casa